Y ahora, Ray Carreño y su orquesta Cuando yo era sardinita, me conseguí un noviecito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Pensando todas las noches, que iba a hacerme la visita Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito Cada vez que estaba sola, me daban muchos piquitos Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Le gusta bailar muy suave Y un poquito apretadito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito Suavecito Ahora que estoy grandecita Yo me conseguí un viejito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Me visita cada rato Y me besa escondidito Y siempre vive diciendo, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito 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 Ay, suavecito Ay, suavecito